Mi nombre es Fernando Mazzetti, yo soy diseñador de interiores y me he especializado en iluminación desde hace muchos años. En ese sentido he volcado mi actividad profesional al diseño de locales comerciales y vidrieras así como también diseño residencial. La actividad comercial es uno de los grandes desarrollos en el motor económico de las ciudades. En ese sentido el diseño de locales comerciales se impone como una estrategia fundamental para la diferenciación y para imponer una marca o un producto. El diseñador de interiores o el arquitecto responsable del proyecto debería considerar esto como una unificación de un criterio a fin de lograr un objetivo previamente acordado con el comerciante. La unidad conceptual de la fachada, la vidriera y el interior se refiere al estilo, a los colores, a la iluminación, a la estética, todo apuntado a un objetivo comercial que tiene que ser previamente definido, referido al producto que se ofrece, al precio y al público al cual está dirigido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!